Buenos días hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca del libro de números. En el libro de números, capítulo 6, vamos a lecturar el pasaje 24-26, versículo 24-26. Amén. Vamos a lecturar ahí. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermano, yo te hago una pregunta para que ahí tú mismo lo medites ahora mismo. ¿Cuántas veces Jehová te bendijo? ¿Cuántas veces tuviste una bendición por parte de Dios? Piénsalo. Piensa ahora mismo cuántas veces Dios te bendijo. ¿Y cuántas veces Dios te guardó? ¿Cuántas veces Dios te cuidó? ¿Cuántas veces Dios te protegió? Piénsalo, piénsalo, medítalo. Si deseas déjalo ahí en los comentarios para que todos puedan ver la gracia en la bendición que tuvo Dios contigo. Tu testimonio que tienes de las veces que Dios te ha cuidado de accidentes, de enfermedades, de robos y cuántas veces Dios bendijo tu vida. Amado hermano, cuando hablamos de bendición, no solamente lo vean por el lado bueno o económicamente o prosperidad. Cuando yo hablo de bendición, de que Jehová nos bendice, aún en las cosas malas también es bendición, porque de las cosas malas nosotros aprendemos a valorar, crecemos espiritualmente, vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Nuestra fe va madurando y va creciendo. A eso yo a lo que me refiero. ¿De qué manera Jehová te bendijo? Tal vez a través de algún problema Dios te bendijo, porque gracias a ese problema tú aprendiste a valorar más el amor de Dios. Aprendiste a valorar más de repente a tu familia, porque antes no lo hacías. Me dejo entender, a través de todas esas cosas Dios nos puede bendecir y nos puede cuidar y guardar. Ahora, ¿qué dice aquí? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yo creo que Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros. Por eso, en la palabra de Dios, ¿cómo se le describe a nuestro Dios? Rico en misericordia. Porque imagínense, si al Dios que nosotros servimos no fuera misericordioso, ¿aún estaríamos con vida? Creo que no, ¿verdad? Al menos de mi parte, yo digo, amado hermano, como testimonio. Dios ya me hubiera fulminado de tantos pecados que he cometido, de tantas desobediencias. Ya me hubiera fulminado, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Porque vio que esa gente estaba llena de maldad, llena de perversión. Y Dios se arrepintió de haberlos creado. Y por eso los fulminó a todos con un diluvio. ¿No? Ya sabemos esa historia, hermano. Entonces nosotros sabemos de que Dios es rico en misericordia. Pero la pregunta de aquí es esta. Y yo te la hago directamente a ti, hermano, hermana, que me estás escuchando. ¿Tú valoras la misericordia de Dios que tiene en tu vida? Realmente te levantas todos los días y dices, gracias Dios. Porque gracias a tu misericordia el día de hoy estoy vivo. El día de hoy como. El día de hoy tengo salud. El día de hoy tengo un trabajo. El día de hoy nuevamente estoy en tus caminos y no estoy perdido en las cosas del mundo. Y así sucesivamente. Agradeces del gran amor que tiene Dios contigo. ¿Tú le agradeces eso? ¿Valoras eso? ¿Valoras el sacrificio que tuvo Jesús en la cruz al morir por ti, por tus pecados? ¿Lo valoras? ¿Valoras eso, hermano? Ese es algo por lo cual quiero que tú pienses y medites. Si durante todo este tiempo has sabido valorar el gran sacrificio que tuvo Jesús al morir en la cruz por ti. Valora eso, hermano. Piénsalo y medítalo. Y si de repente en ti está que no has sabido valorar eso, pues es momento que te pongas a cuenta con Dios. Pide perdón y vuelve a empezar nuevamente tu vida, tu camino. ¿Qué es lo que dice en el versículo 16? Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Porque Dios es paz. En la palabra de Dios dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es como las da el mundo. Porque en el mundo, cuando uno está bien y cuando todas las cosas te marchan bien, uno está tranquilo, uno está feliz, ¿verdad? Yo sé que sí. Pero cuando todo va mal, ¿en dónde puedes hallar paz? No la hayas, vives preocupado, vives afanado, no puedes dormir por las deudas, por los problemas. No encuentras paz. En cambio, cuando una persona anda de la mano con Dios, a pesar que nosotros tengamos problemas, dificultades, no tengamos un trabajo, nada, pero tenemos paz. ¿Por qué? Porque confiamos en el Dios que servimos y en la palabra de Dios que dice que si nosotros buscamos primero el reino de Dios, el resto va a venir por añadidura. Por eso tú tienes que buscar primero el reino de Dios y agradecer por esto, por las bendiciones, porque te cuida, por la misericordia que tiene de ti a pesar que tú le fallas constantemente. Nosotros muchas veces le somos infieles, pero en la palabra de Dios dice que Dios se mantiene fiel a pesar de eso. ¿No me crees? Hay que lecturar este pasaje, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Aquí está, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Lectúralo, hermano, míralo tú. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántas veces nosotros le hemos sido infiel a Dios, sea con el mundo, sea con la carne? Recordemos, amado hermano, que nosotros servimos a un Dios celoso. Dios no te quiere compartir, Él te ama celosamente. Él quiere que tú solamente le sirvas, no que estés sirviendo a otros dioses, no que te estés afanando con otras cosas y pongas en primer lugar eso antes que Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos sido desleal? Y mira, hermano, yo te digo una pregunta. Tú, cuando a ti te fallan, tú pierdes la confianza en esa persona, ¿verdad? Y muchas veces de nosotros nos cuesta volver a confiar en esa persona porque nos falló. Y muchas veces también nos resentimos si es que nos hicieron daño con esa acción. Pero a pesar que nosotros contristamos a Dios por nuestras acciones y por cómo nos comportamos y porque muchas veces pecamos de incrédulos porque no creemos en la palabra de Dios, Dios te dice que a pesar de eso, Él permanece fiel. Porque Él es así. Él es fiel. Él es fiel. Él nos ama de una manera que no se puede comparar con nada, hermano. Con nada, ni siquiera el amor de tu madre hacia ti se puede comparar el amor que Dios tiene contigo, para ti. Dios siempre permanece fiel, hermano, a nosotros. A pesar que nosotros hagamos muchas cosas, Él siempre se permanece fiel. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Dios, Él no quiere que nadie se pierda. Su amor de Él es tan grande con todos. Él no tiene hijos preferidos. Él no tiene engreídos, como se dice. No, hermano. Él ama a todos por igual. Todos nosotros somos la joya más valiosa que Él pueda tener. Sí, hermano. Si tú te sientes que estás solo, déjame decirte que no lo estás. En la palabra de Dios dice que Jesús estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Si tú sientes que nadie te valora, nadie te quiere, nadie te ama, déjame decirte que Dios te ama tanto, que mandó a su Hijo a morir solamente por ti, porque te ama. Y porque día a día quiere que tú te arrepientas y puedas dar salvación, para que puedas estar con Él en la eternidad. Hermano, no importa lo que tú hayas hecho, todo el daño que tú pudiste haber causado, el pecado que tú pudiste haber hecho. Dios te dice que si tú te arrepientes sinceramente de eso, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Solamente tienes que creerle, hermano. Créele. No tienes por qué hacer otra cosa, simplemente tienes que creerle. Porque Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Vamos a lecturar ese pasaje donde dice eso, hermano. Hay que buscarlo, es en Primera de Timoteo 2, versículo 3, 6. Aquí está, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, 6. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. ¿Qué es lo que dice aquí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. No dice una cierta cantidad, una cierta población, no puso límites, no puso nada. Dijo, todos. ¿Y qué cosa? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Él es el camino. Y Él es la vida. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan 14, 6 dice eso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es lo que dice aquí? Porque hay un solo Dios. No hay otro más. No hay otro santo. No hay otra estatua. No hay otro Dios. Solamente Él es Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señor. Él es nuestro Dios. Y para poder comunicarnos con nuestro Dios, ¿qué dice? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, ¿quién se encarga de que nosotros podamos tener comunicación entre el hombre y Dios? Jesús, hombre. Para que nosotros podamos tener comunicación con nuestro Dios, tenemos que primero aceptar a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Para poder nosotros, poder conversar con nuestro Dios. Para poder sentir su presencia. ¿Y qué más dice aquí? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo vino a rescatar a todos, dice hermano. A todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ven? ¿Ven? Por eso se dice que en nosotros existe libre albedrío. Tú decides qué es lo que tú quieres hacer. Si tú le crees a la palabra de Dios o no le crees. Tú decides amar a Dios o no amarlo. Tú decides hacer por obra su palabra o no hacerlo. Tú decides si amar a Dios o no. Porque Dios no te va a obligar a que tú lo ames. No te va a obligar a que tú le sirves. No te va a obligar a que tú aceptes a su Hijo como tu Salvador. Él no te va a obligar. Él quiere que tú todo lo hagas por decisión. Y que lo busques. Y que lo ames. Porque crees en Él. Entonces, hermano. El día de hoy. La palabra de Dios. Es para que tú te tomes un momento. Y pienses. Todo lo que hizo Dios en tu vida. ¿Cuántas veces te bendijo? ¿En cuántas veces te cuidó? De tantos accidentes, enfermedades y de tantas cosas que pasan en el mundo. Si el día de hoy estamos vivos, es por la gracia de Dios. Si el día de hoy hemos pasado una pandemia, es por la gracia de Dios. Y si el día de hoy también estamos vivos, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Así que hermano, tómate un tiempo de meditar. Si deseas, puedes compartirlo aquí en los comentarios. Para que todos nosotros podamos ver el testimonio. Para ver la gloria de Dios que hizo en tu vida. Para así cada uno de nosotros también impactarnos y llenarnos de fe. Amén. Bien hermanos, hay que orar a nuestro Padre. Para que ese día también sea de bendición. Y para que esta palabra también sea de bendición. Amén. Gracias, amado Dios, por esta palabra, Señor. Gracias, amado Padre, porque el día de hoy hemos aprendido. Y hemos visto las veces que tú nos has bendecido. Tantas veces que tú nos has cuidado. Y tantas veces que hemos podido hallar misericordia en ti. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Para hallar misericordia para el oportuno socorro. Gracias, amado Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por siempre mantenerte fiel a pesar que nosotros pecamos. A pesar que nosotros te fallamos, Señor. Perdónanos, amado Padre. Porque muchas veces nosotros no valoramos todo lo que tú haces por nosotros. No valoramos lo bueno, lo malo, lo mucho y lo poco. La salud, la enfermedad, las alegrías, la tristeza. No valoramos nada, Señor. Si nos va bien, nos olvidamos de ti. Solamente nos acordamos de ti cada vez que nos está yendo mal. Solamente en ese momento, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que te busquemos en el momento bueno y en el momento malo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros somos interesados, somos convenidos. Te buscamos con una condición. Y ni simplemente no podemos buscarte porque te amamos y porque queremos sentir tu presencia. Siempre buscamos alguna necesidad, algo para acercarnos a ti. Perdónanos, Padre. Tenemos mucho que mejorar. Tenemos mucho que aprender. Síguenos enseñando, Señor. Enséñanos a poder amarte como tú nos amas. Enséñanos a hacerte fiel como tú lo eres con nosotros. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor. Señor, porque muchas veces nuestro corazón está dispuesto a la verdad. Pero esta carne pecaminosa es débil ante las cosas del mundo y pecamos, Señor. Perdónanos, Padre. Sigue fortaleciendo nuestra fe para que en el momento malo no perdamos esperanza, Señor. Solamente en ti podemos hallar esperanza, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. Y ahora ayuda a cada uno de mis hermanos que está viendo este video, Señor. Restaura su vida. Fortalece su vida, Señor. Levanta al que está caído. Consuela al que se sienta triste, Señor. Tú sabes cómo trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces por todo lo que nosotros pasamos, Señor. Tú conoces nuestra necesidad también, Padre. Tú lo sabes todo, Padre. Tú lo sabes todo, mi Dios. Pero tu palabra dice, Señor, que primero tenemos que buscarte a ti. Y el resto va a venir por añadidura porque tú conoces todas nuestras necesidades. Perdónanos si nos afanamos muchas veces por el dinero, por el trabajo o por los problemas que nos pasa. Y nos olvidamos de buscar tu rostro, Señor. Perdónanos, Padre. Gracias por tanto amor. Gracias por ese amor tan sincero, Señor, que tú tienes con nosotros. Gracias, Padre. Nosotros no somos dignos de nada. No merecemos nada, Señor. Pero tú, por tu misericordia y por tu gran amor, tú nos das, Señor. Perdónanos por tan poco, Señor. Y gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre es para ti, mi Dios. Alabado seas, Padre. Alabado seas, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.